Ahora que duele, te duele, ahora que tu amor te duele, te duele. Tuna son mi melodía, y mi canción es tuya. Y si te fuiste, no vas a cobrar mi amiga. Ahora que tu amor te duele, te duele, te duele. Ahora que te duele, quiero amarte. Me duele, me duele. Me duele, me duele. Ahora que te duele, quiero amarte. Me duele, me duele. Ahora que te duele, yo no lo sabía, me quedaste sin batería. Maluma, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo No estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos almas y así nos queremos Si conmigo te quedas Señor, ¿cómo estás? No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato I love you Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto 3, in, 1, flying Control your head, recording myself Thank you I love you Yo te haciendo el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas Man, dream one No me importa un carajo porque sé que volverás Enjoy everyone A friend A friend You are going to land in the land So beautiful Enjoy You are the best Yes El secreto El secret Baa Asi no me quiso el testigo Fuaa ¿Qué pasa? ¿Everything good? Yes, you are the best. Enjoy. Very good. Enjoy. And me robaste un beso que no piensas de volver. Me sentía volar. Te iba a escapar. Cuando me habías pensado, ya me estabas abrazando. Si, si, no. No pares ya. Disconvertido en una enfermedad. Si, si, no. No, si, no, no. Que mientras me se sacan, no se me casan Tien, tien, tien destino Hace un mismo lo que hizo el destino No buscas problemas, no lo sé, lo sé, lo sé Tien, tien, tien destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas, no lo sé, lo sé, lo sé Tien, 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 tien Tien, 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 tien